3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo 3, 2, 1, tiempo Así que cállate puta Me retiré y ahora vengo mejor que nunca 3, 2, 1, tiempo ¿En serio chino un Kiss Black? Dudo mucho que una morra de eso quiera jalar A mí no me interesa que es un chihuahueño en rap Pero mira pendejo, de puro temblar Por eso me dedico a la improvisación De puro temblar te pegó desnutrición Perro que impactante Te invito a que conmigo sigas adelante Mientras le pego al sonido eres un chihuahua Porque te pones bien perro Y después sales bien asustado Así a huevo Ya me cago Tiempo Se pasó una vez a lo cuantó ¿Quién sale? ¿Quién sale? 3, 2, 1 Sale Dutti Buen intento hermano Ok ¿Quién quiere inicia? ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? Inicio Inicia estico Libre 4 entradas 1 1 Tiempo No soy el rey del bumbá Más bien soy el rey del tango Tú vas a quedar seco Pinche cuerpo de rango Ten fango en el fango Ves tu pinche chango Que te mueres negro Como en la película de Django En la de Django Es lo que dice este maricón Obviamente que tengo el cuerpo de rango No me afecta tu calor ¿Entiendes la barra? Aún así yo sé Que este rapero no trae calité ¿Quieren que siga? Que tenga toda la movida Y que la liga me la lleve otra vez Me la pelas tú Y tus putas maquetas Y al chile Hacen más ruido que tú Las patinetas Ves que no puedes conmigo Es selecta Te corto metal Apodarme la cegueta La cegueta La cegueta Este rapero lamentable que no es bueno Hace más ruido La patineta Va a hacer más ruido tu hueso Cuando yo lo arrase por el suelo A mí no me interesa lo que tengas que decir Aparte eres castroso Como un dolor de huevos Yo no le juego al verga Soy la verga Sin decirte que juego Yo sueno Desde que sonaba Eduardo Tienes cara de venir del Eduardo Perro Te mato en muy cano Te regreso Pinche niño africano Niño africano Dos Uno Tiempo Planeta ser africano Para mí sí Es una cosa muy bella Porque en las pedas Las morras se me acercan Para que les abra las botellas No lo entiendes Este rapero quiere Irse pa' la estrella No, no No te vas a ir pa' la estrella La estrella está aquí enfrente Puedes fijarte tú en ella Te aconsejo que mejor tú no le aflojes Simón abre las botellas Pero a cuántas de ellas te escoges No me presumas No asumas responsabilidades No tienes acordes Habilidades Para instrumentales Para instrumentales Es lo que tienes que decir en el rap Pero entiendan que el equipo quiere acoger con tatamorra Entiendan que es así en la actualidad Entiéndanlo un poquito Que él puede hacer así en la actualidad Que se esperan de un niño Que solamente tiene que ver eso En su ambiente familiar Tiempo Perito de los jueces En 3, 2, 1 Tiempo Se la lleva Nano Nooo Tiempo No es todo perrito ¡Gracias!